La calle Juan B. Justo, en Perú y Mancilla, realmente es una calle que estaba muy, muy deteriorada y con ya muchos riesgos hasta para la circulación. Había situaciones que se habían generado en virtud de que, bueno, se habían hecho muchos pozos, una situación que realmente hacía intransitable y hasta peligrosa esa calle. Así que lo que se empezó a hacer en el día de hoy es a retirar todo el material de la calle, o sea, se va a levantar todo. Posteriormente a esto se va a reacondicionar todo lo que tiene que ver los cordones cunetas. En algunos sectores el cordón cuneta está bien, en otros sectores está en malas condiciones, así que se va a reacondicionar y se va a hacer nuevo en aquel sector donde esté imposible de recuperarlo. Posteriormente a ello se va a hacer nuevamente una base completa sobre este sector, una base de ripio como hacemos en todas las calles, para posteriormente colocar una carpeta asfáltica en caliente como se ha hecho en otros sectores. O sea que lo importante que ahora es que esta primera etapa es retirar el material y hacer la base nueva para posteriormente incorporar el asfalto en caliente. ¿Cuando venga la máquina asfaltadora pasará mucho tiempo? No, entendemos que no, Hugo, porque está dentro de, digamos, hay una empresa que tiene que venir a hacer una determinada cantidad de cuadras todavía en la zona de Villa Argentina y lo que estamos tratando es de que cuando venga la empresa logremos hacer todo el trabajo en conjunto. Inclusive es la misma empresa que tiene a su cargo o va a tener a su cargo lo que es la reparación de la circunvalación este, que también tiene algunos baches, que eso lo está encarrando la provincia, una obra que va a encargar la provincia. Y entonces posiblemente cuando la empresa ponga en marcha la planta de asfalto que la tiene localizada en la ciudad de Villanueva, cuando pongan en marcha la planta de asfalto, bueno, trataremos de poder hacer, o cuando venga a hacer lo que es la circunvalación este, también lograr la factibilidad de hacer estas cuadras dentro de la ciudad. El asfalto, como dijiste, va a ser caliente. ¿Qué se va a hacer con el asfalto que están sacando, los restos de asfalto? ¿Para qué se va a usar? Bueno, lo que queremos hacer ahora, lo estamos acopiando en un sector de la Villa Argentina, lo que queremos hacer es una prueba para ver si lo podemos utilizar como base en el mejorado de algunas calles, como un escombro. La idea es hacer una primera prueba en lo que es la calle Los Piemonteses, norte, entre, bueno, esa calle se hizo un ripio hasta lo que es hoy el emprendimiento de la cantera. La idea era probar las dos cuadras restantes que quedan hasta llegar a la última calle pública, a ver si podemos con este material hacer una buena base para consolidar esa calle, para posteriormente, bueno, con el aporte de los vecinos que están juntando ahí un aporte entre ellos para poder hacer el ripio y poder llegar hasta el fin de la calle que realmente va a quedar una zona muy linda, muy transitada. Pero lo que vamos a hacer con este material es tratar de ver si lo podemos utilizar como base en ese lugar.